Oye, ella hicieron una injusticia, ella iba caminando para la fuere y ella la agarraron y le entraron para la casa, le entraron para la habitación, se burbujearon todo y la voltearon del partido y le dijeron oye que esto es tuyo y se la llevaron, le pusieron va esta droga y va esta vaina, eso de eso es una desgraciado, eso de eso es un desgraciado, eso es lo que hacen unos criminales, eso es lo que hacen el crimen, coño, claro que fue lo que se pusieron porque ella no había nada, yo hijo de ella, mi amor, y allá no hay de nada, todo eso lo pusieron ellos, se metieron sin orden de explicar porque ella no tenía ningún papel de nada, Ellos entraron como que son una tatá, de discam, Daylady, Díazgur, allá en el barrio Villavaritura, claro que hagan justicia, que la fuertes porque ella no sabe nada de eso, ella no tenía eso, se lo pusieron a mí, ella le pusieron 183 de hierba y 98 de cocaína, 44 kilos, Rubí Lady Sánchez pero no dicen ley de. Se agarraron a la niña de ella que estaba allá adentro, la agarraron y hicieron un moradito ahí en el brazo, fue un chino a la mano, no sé si se le borró, que si hay que buscar a la niña hay que le enseñar mi brazo, había, estaba ella acostada, la hermana mía, la otra hermana mía, la que está allá adentro estaba afuera, ellos llegaron, entraron a la fuerza, entraron para la habitación y dijeron eso es tuyo. ¿Y por qué directamente a ella? O sea que de la noche a la mañana, si usted va a buscar droga en una casa, usted no puede salir a los dos minutos a 10 de suyo, porque ellos no saben de eso, y allá hubiera droga, ellos no sabían de eso, y ellos llegaron a todo el mundo, entraron para la habitación y la sacaron con eso, y dijeron tengo, eso es suyo. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.